De la forma más bien me engañaste Y me imaginaste Que podía darme cuenta de tu traición Hay gente que siente, hay gente que ama Gente que te olvida y luego te llama Y hombres como tú, que solo querían Llevarme a la cama Hay gente que finge, que inventa una trama Que es hipocresía y se que te ama Así como tú, que después me clavan de un puñal en la espalda Y no, 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 yo no te puedo perdonar, no, no Anda y pide la perdón de Dios El que te puede perdonar, yo no No, 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 yo no te puedo perdonar, no, no El que te puede perdonar, yo no Repíteme ese pase papá Y todas las manos así Valle de un par Valle de un par Valle de un par Por más de una noche No me contestaba Segur tu versión Te descontentaba Pobre corazón Los síntomas de una traición Se acercaban Ni verdad oculta Que no se conozca La creación perfecta Que no se destape Ya no llores más Tú sabes que nunca voy a perdonarte No, no, no Yo no te voy a perdonar No, no, no Antes me pide la perdón A Dios Él se que puede perdonar Yo no No, no, no Yo no te puedo perdonar No, no Antes me pide la perdón A Dios Quisiera Quisiera Que te abra La puerta del cielo Y te encuentre con Dios Frente a frente Y que el mismo Dios Te perdone Porque yo no puedo No, no, no Yo no te puedo perdonar No, no Anda, mi vida La perdón A Dios Sé que te puede perdonar Yo no Cariño Para el vinterismo De Venezuela No, no No, no